Bueno, si se nos presenta esta semana esa oportunidad de poder afianzar esa clasificación para la siguiente fase de ascenso y la verdad que es una oportunidad que llevamos tiempo trabajando y gestionando y que nos llega a falta de tres partidos para el final. Se completa una vuelta desde la última derrota del equipo que fue frente a la Antoniana y ahora os enfrentáis ante el último villano, como así decirlo, ante el último equipo que os ganó. Igual que contra el Conil, que la dificultad contra el Conil es la una motivación extra, que enfrentarse a la Antoniana que fue el último que os ganó, imagino que es otra motivación extra también para conseguir la victoria. Sí, está claro que todo eso sirve de motivación y también para recordar de dónde venimos y desde cuándo pasamos en suma los momentos en aquella etapa en la cual nos lanzábamos, creo que eran dos o tres partidos consecutivos sin conseguir la victoria y el punto en donde tocamos fondo fue ante a Antoniano. Sabemos que el equipo ha ido creciendo desde entonces y que todo aquello que pasó también le ha servido para crecer y para formarse como conjunto. Y está agradecido que también lo que queremos es que nos separe esa línea que traemos desde entonces hasta aquí en Lebrija. Así que pensamos en que es una oportunidad para seguir aumentando esa línea ascendente del equipo y de puntuación y si conseguimos además que sirva para clasificarnos matemáticamente para la siguiente fase, pues bueno, mejor que mejor. ¿Cómo está Jabilillo? Porque ayer entrenó a mitad, entre un rato y luego no. Hoy no sé si se ha entrenado el entrenamiento completo. Sí, no, ya Jabilillo está disponible. Ya ayer lo que hicimos es que, bueno, que no entraba de golpe después de una semana o diez días totalmente parado en recuperación y que además ayer era una sesión de bastante carga, bastante intensa y queríamos ir viendo sus sensaciones de menos a más. Y bueno, ayer ya hice una parte en el campo, aunque fuera solo la primera con el grupo y la otra ya más específica con Dani. Y hoy ya, bueno, ha formado parte del entrenamiento en su totalidad como uno más y bueno, las sensaciones son buenas y que bueno, todo hace entender hasta ahora de que vamos a poder contar con él para el domingo. No está bello tampoco porque por sanción se va a tener que perder este partido. Me imagino que a lo mejor sí que Jabilillo puede volver a la titularidad. No sé si es pronto. No, es una de las opciones, ¿no? Tenemos que barajarlo todo. También de que viene de estar pues diez días parado o semi parado, de venir de una lesión, de una zona de lesión que también es muy engañosa, el sóleo y que bueno, que también hay otras opciones dentro de la plantilla como ya sabemos y que bueno, que cualquiera puede hacerlo de inicio y porque nos están demostrando también que cada vez que participan desde el banquillo también aportan cosas. Así que bueno, ya eso lo valoraremos de aquí al domingo. También ver mañana si es la evolución de cada uno y ya veremos el domingo de cara al partido cuál es la que tomamos. De esta forma también a lo mejor no ha llegado a salir de lo que es el interior del grupo en la lesión de Junior, que sí, que Junior tuvo una molestia el lunes en el entramiento en el anexo y por precaución lo sacamos y bueno, el miércoles, bueno, en verdad como ayer, el jueves hicimos una eco para intentar haber descartado cualquier tipo de lesión y bueno, y lamentablemente pues ha aparecido una micro rotura que lo tendrá apartado en torno a unas tres semanas. Así que bueno, es una baja también que a lo mejor no se contaba por vuestra parte y os la informo ya para que lo tengáis en cuenta y bueno, que es un jugador que sí que perderemos para el domingo ya con total seguridad. Bueno, y para lo que quede más lindo de la primera fase. Sí, seguramente, exactamente, sí. Posiblemente se haya hasta que comencemos la siguiente fase. Hablando sobre lo de Junior, Adri Rodríguez es un jugador que también puede jugar de central y imagino que el cuerpo técnico tiene muchos dilemas en el once pero hay un dilema especialmente que la afición no se aclara y nunca sabe si vas a sacar a Curro, si vas a sacar a Adri. En la juventud salió Adri, en el otro día también salió Curro. A lo mejor el campo municipal de Alegría es un partido más para Adri de centro bautista. Yo sé que no lo vas a decir, pero el dilema de la afición, el más grande del once está entre Adri y Curro. Ninguna afición no se decanta entre uno y otro. Bueno, que ese dilema se haya creado es positivo, ¿no? Porque hace ver que hemos ganado una pieza importante, un nuevo puesto importante que compite con un jugador importante, un jugador de la cantera, ¿no? Y que la gente, incluso la gente duda de quién va a jugar, pues quiere decir que yo también dudo. O nosotros desde el cuerpo técnico también tenemos esas dudas muchas veces. Y bueno, depende de muchas cosas, del terreno, del momento, del rival, del momento en el cual se encuentra cada jugador, incluso las sensaciones que nosotros desde el cuerpo técnico podemos tener, que a veces nos podemos acertar, podemos acertar y otras veces podemos equivocarnos. Pero bueno, Curro y Adri son dos jugadores diferentes, en una misma posición, que nos dan varias alternativas. Y que Curro, bueno, está en una fase de evolución, de crecimiento y de formación todavía, y que también tendrá que asumir partidos en campos diferentes, en momentos diferentes y que vaya él también pues creciendo en esas facetas. Con Adri tenemos la garantía de que un jugador ya ha experimentado y que sabe torear en todas las plazas, en todas las plazas de la tercera división y nos da esa seguridad de que nos va a dar un mínimo de rendimiento. La decisión, bueno, pues igualmente que estamos hablando de Javier y yo pues tendremos que esperar el domingo y basado en todo eso, en el día a día, en el rival, en las sensaciones que nos den ambos, porque la verdad que, bueno, que como venimos hablando semanas atrás, las dudas son positivas, ¿no? Porque son de que no sabemos qué jugadores elegir porque están ambos bien. Así que, bueno, en eso pues nos sentimos contentos y satisfechos y que todas las dudas sean por esos motivos. ¿Cómo te esperas en el partido? Porque el campo es muy pequeño y ellos van a estar muy arropados y vosotros vais a estar solos. Sí, esperamos, bueno, con un partido disputado, competido. Además, ellos vienen de una victoria importante, un golpe en la mesa en un campo complicado ante un rival de los que estaban arriba, como es los barrios de los que están arriba. Y eso hace que ellos también llegaran en motivación y en confianza consigo mismos. Entonces, todo eso influye, igual que el campo, ellos están más adaptados a ese terreno, a esas dimensiones y con el apoyo de su afición, que además me consta que han hecho un llamamiento especial para este partido. Así que, bueno, tendremos que también luchar y pelear contra eso y, bueno, y si tenemos que ir sin nuestra afición, pues tendremos que hacerlo y asumirlo y competir como siempre lo hemos hecho en todos los campos hasta ahora. Yo todavía le preguntaba, Jacobo, que si el liderato para vosotros era como cuando un niño pequeño en el colegio pongo un caramelo y lo aprieta fuerte y ya no lo quiere soltar hasta que termine el colegio, ¿no? Pero imagino que vosotros con ese liderato queríais hacer lo mismo en lo que resta ya de... Iba a decir de primera fase, pero lo que resta de temporada. Sí, hombre, lo prioritario sería sumar los nueve puntos porque es lo que te va a llevar más importante a la siguiente fase, ¿no? Si con eso también conseguimos mantener ese primer puesto, pues bueno, un premio extra que nos llevamos, un caramelo extra, ¿eh? Pero bueno, al final son nueve puntos que van en bloque de tres en tres en los cuales tenemos que centrarnos y que también depende de los resultados de demás equipos, ¿no? Así que, bueno, nosotros queremos centrarnos en este, en Antoniano, poner toda la calle en el alzador en este partido y conseguir, bueno, que los tres se vengan para Jerez. Eso es lo prioritario a día de hoy y después, bueno, sabemos que a día de hoy si lo conseguimos, pues nos dará la opción de mantenernos en la primera plaza y si lo conseguimos, pues ya también dependerá de lo que hagan los demás. Pero nos centramos sobre todo en eso, en conseguir el máximo número de puntos posibles que nos ayude, bueno, para también tener ciertas garantías en la siguiente fase. Pero vosotros ser conscientes que si ganáis los nueve partidos que quedan de la primera y segunda fase, si los ganáis, ascendéis. Porque ahora mismo dependéis de vosotros mismos. Estáis más o menos empatados con los equipos del subgrupo y si ganáis todos los partidos que enfrentáis también a rivales directos en la posible segunda fase, si ganáis todos, ascendéis. Si ganamos nueve puntos, hechos. No, si ganáis los tres pasos que quedan y los seis que quedan de la segunda fase, si lo ganáis todos. Sí, claro, eso es así. ¿Espendéis de vosotros mismos? Ahora mismo sí, está claro. Igual que puede depender Lucena, ¿no? A día de hoy. Pero bueno, al final tendríamos que enfrentarnos, tendríamos que enfrentarnos a Lucena y al final dependemos. También dependemos ambos en ese momento. Dependeríamos. Al final, que alguno tendrá que caer o empataríamos y lo aprovecharían los demás. O sea, que al final todo es relativo. Por eso no queremos pensar más allá, Luis, queremos centrarnos en esos antonianos. Además, es lo que venimos haciendo desde que hemos empezado, en no pensar en cotas más lejanas ni en cuentas de la lechera, como se decía, sino darle la importancia que tienen estos tres puntos porque, como siempre decimos, eso no va a volver, esa oportunidad no vuelve. Es una oportunidad que se nos presenta para sumar de tres en tres y la queremos intentar aprovechar al máximo y no pensar más allá.